Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes y sean igualmente muy bienvenidos a la Fundación Miguel Alemán a la Biblioteca Mexicana, que fue de la residencia que habitó el licenciado Miguel Alemán mientras vivió y que hoy forma parte, gracias al generoso apoyo de la familia del expresidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, que no va a estar con nosotros porque se encuentra en Europa en estos momentos, estamos por esperar que llegue don Jorge Alemán y doña Beatriz Alemán de Girón y quería nada más informarles que ya vamos a dar inicio en unos minutos a esta velada que está dedicada a Edith Piaf, yo quisiera nada más hacer referencia a cómo surge la velada que van ustedes a presenciar, hace poco más de un año hicimos una velada similar para rememorar a Frank Sinatra, que estuvo acompañando a la familia del licenciado alemán en los años 60, 50 saltos, cuadrubando con funciones gratuitas para ayudar a la que en ese entonces era la Fundación O'Farrill para la rehabilitación de quienes se habían lastimado las articulaciones y fue tan exitosa la presentación en ese entonces de una orquesta de 18 músicos para interpretar el repertorio de Frank Sinatra con los arreglos originales de Nelson Biddle que la señora Alemán de Girón nos dijo en aquella ocasión, ojalá el año que entra podamos hacer algo parecido pero para rememorar a Edith Piaf. Nos puso en un brete enorme porque como ustedes se imaginarán, muy pocas gentes salvo de nuestra generación que estén dedicadas a la producción musical, están en este momento manejando el repertorio de la Piaf, todos tenemos sin duda alguna los discos de la Piaf, se muere en 60 como recordaremos, 60 o 61. Y entonces anduve boteando y buscando con amigos músicos y me explicaron, un hijo mío que vive en Buenos Aires, hoy tenemos la presencia de la señora embajadora de Argentina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, del presidente de la Fundación UNAM, don Rafael Moreno Valle. Y amigos muy queridos todos, miembros del patronato de la Fundación Alemán, don Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y entonces un hijo mío que vive en Buenos Aires me dijo, pues aquí hay un conjunto de chicas, allá se les dice chicas, a las jovencitas no importa que anden en el orden de los 30 años, como es el caso, son chicas. Y entonces dice, por cierto hay un grupo que se especializa en cantar música francesa y que tienen puestas algunas piezas de Edith Piaf, entonces nos comunicamos con ellas y les pregunté que si podrían armar para esta noche un programa fundamentalmente basado en las canciones de Edith Piaf, que son las que vamos a escuchar, pero no tenía yo una idea muy clara de cuál era la composición del grupo. Entonces, yo recordaba, quienes han tenido la fortuna y la posibilidad de estar en Buenos Aires, los café-concerts que son extraordinarios. En alguna ocasión cuando tuve la suerte de estudiar por allá, estoy explicando, ya llegó la señora Alemán de Girón. Doña Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le estaba yo contando a nuestros amigos y a nuestras amigas que la culpa de que hoy estemos haciendo esta velada, te la debemos a ti, porque tú fuiste la que sugeriste hace un año cuando la velada Frank Sinatra, que ojalá pudiéramos organizar algo en torno de Edith Piaf. Les explicaba que en México me fue muy difícil encontrar quien pudiera acompañarnos a toda una velada dedicada a Edith Piaf. Podríamos haber invitado a Mireille Mathieu, pero creo que a Mireille Mathieu no le gusta tanto que le digan, ven es a cantar las cosas de Edith Piaf, ella ya se siente después de haber interpretado tantas veces a Edith Piaf. Y entonces encontramos en Buenos Aires, está aquí con nosotros la embajadora de Argentina, mi querida Chata, que nos hace el favor de acompañarnos, el agregado cultural de la embajada de Argentina también, quienes nos han ayudado mucho. Y encontramos entonces la posibilidad de invitar a estas cuatro chicas que se dedican allá en Buenos Aires, en una especie de café-concert, conciertos, quienes han estado en Buenos Aires saben la enorme tradición musical en este tipo, donde surgieron, por ejemplo, hace unos 40 años, nada menos que el El Goutier, estando estudiando en Buenos Aires, me tocó ver el estreno en un café-concert precisamente de este grupo extraordinario. Y entonces, cuando me mandaron las primeras brochures de su programa, decía yo, a ver, ¿qué tiene que hacer? Una chica que toca el piano, obviamente está bien, dos chicas que cantan, una profesora de francés, toca la guitarra, pero una chica que toca el violonchelo, ¿qué hace en un grupo de canciones más o menos modernas, o contemporáneas, tocando el violonchelo? Y van a ver ustedes el prodigio de música que es esta joven violonchelista, que le pone un enorme riqueza y estilo contrapuntístico y… bueno, no quiero exagerar, pero hay una chica que toca el yuculele, allá le dicen ukelele, nosotros por la cercanía con Estados Unidos y con Hawái le decimos yuculele. Es un grupo que nos puso especialmente el programa de Edith Piaf en honor de la señora Alemán de Girón. Ellas cantan canciones francesas, pero no era exclusivamente de Edith Piaf, o sea que si terminando las doce canciones de Edith Piaf, a ustedes les interesa que nos canten algunas cosas de Jacques Brel o de algunos otros contemporáneos franceses también o de esa época, se los habremos de pedir. Ellas mismas se han intitulado La impertinente señorita orquesta, ¿por qué? Porque no quieren ser formales, las verán ustedes, entonces se cambian, toca el piano, luego se levanta a tocar el acordeón, otra se sienta al piano, tocan la guitarra, el yuculele, etcétera, una a la que hable mejor francés, que es maestra de francés, las corrige todo el tiempo cuando pronuncian mal. No se trata de una cosa solemne, pero era difícil, Chata, que encontráramos gente que de esta nueva generación tuviera la afición por la música francesa y particularmente Edith Piaf, fue lo mejor que pudimos hacer, yo espero que ustedes la pasen muy bien y le voy a pedir a Alejandro Ávila que haga la presentación de nuestras cuatro invitadas que vienen especialmente de Buenos Aires para estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenas noches, la impertinente señorita orquesta, es un grupo formado por cuatro músicas argentinas provenientes de distintos géneros, Analia Rosenberg, pianista, acordeonista, arregladora y compositora de raíces populares con influencias del tango, el jazz y la música contemporánea. Melina Kirchiris, violonchelista con una amplia formación erudita y vasta experiencia grupal. Daniela Horowitz, cantante con formación lírica y popular, guitarrista y compositora. Y Soledad Maciel, otra sensible cantante, experta en el idioma francés y ejecutante del ukelele. Cuatro mujeres que recrean los clásicos de la canción francesa y algunas canciones más modernas de Jacques Brel, Yves Montand, Charles Trenet, Serge Gainsbourg y desde luego las inolvidables piezas que interpretaba Edith Piaf. Con un tono descontracturado e informal al tiempo que elegantes y delicadas invitan al espectador a viajar por las calles parisinas de todos los tiempos y disfrutar del lenguaje y la cultura francesa desde su música y su particular mirada. Señoras y señores, con ustedes la impertinente señorita orquesta. Muy buenas noches. Es un honor para nosotras estar hoy aquí. Y esta noche la impertinente señorita orquesta va a realizar un homenaje especialmente para la Fundación Miguel Alemán. Es un concierto dedicado al icono de la canción francesa, Edith Piaf. Bonsoir tout le monde, on est l'impertinente mademoiselle orquesta. Allez les filles ! Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Je suis toujours à la fête Je vais tourner le tour du monde Je vais tourner le tour du monde Sur la tour n'est pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour tourner autant que toi À ce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble nous deux Quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme tous les deux Pourrais-je un chère de planète Tache que mon cœur près du tien J'entends le plan-flant de la fête Et la terre n'y a pas pour rien Ah parlons-en de la terre Pour qui elle se prend la terre Ma parole y'a qu'elle sur terre Y'a qu'elle espérera de mystère Mais pour nous y'a pas de problème Car c'est pour la vie qu'on s'aime Et s'il n'y avait pas de vie même Nous on s'aimerait quand même Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi chez toi Je suis toujours à la fête Quand on me tient dans tes bras Je ferai le tour du monde Ça ne tournerai pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Mon manège à moi c'est toi La terre n'est pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Mon manège à moi c'est toi La terre n'est pas assez ronde La terre n'est pas assez ronde La terre n'est pas assez ronde De son ami, le dramaturge et poète Jean Cocteau C'est un peu de... Que... Dijo... Lo siguiente Miren cette person... Excusez-moi, Daniela Un français Ah oui ? Un français D'abord un français Cette vague choude Nous submerge, nous traverse Et nous penetre Miren cette personita Cuelles mains sont les de un lagarto De les ruines Et il y a ici une voix Que sale de les entrailles Une voix qui la habite De pied à la tête Et déjeuner Une grande ola De terciopelo negro Cette cálida ola Nos submerge Nos atraviesa Et nous penetre Les mots d'amour Las palabras d'amour Merci C'est fou ce que je peux t'aimer Ce que je peux t'aimer des fois Des fois je voudrais crier Car j'ai jamais aimé Jamais aimé comme ça Ça je peux le jurer Si jamais tu partais Partais me quitter Me quitte pour toujours C'est sûr que j'en mourrais Que j'en mourrais d'amour Mon amour Mon amour C'est fou ce qu'il me disait Comme jolies mots d'amour Et comme il les disait Mais il ne s'est pas tué Car malgré mon amour Celui qui m'a quitté Sans dire un mot Pour tant d'amour Il y en avait tant Il y en avait trop C'est fou ce que je peux t'aimer C'est fou ce que je peux t'aimer des fois Des fois je voudrais crier Car j'ai jamais aimé Jamais aimé comme ça Ça je peux le jurer Si jamais tu partais Partais me quitter Me quitter pour toujours C'est sûr que j'en mourrais Que j'en mourrais d'amour Mon amour Mon amour Et voilà qu'aujourd'hui C'est même un mot d'amour C'est moi qui l'aurai dit C'est moi qui l'aurai dit Avec autant d'amour Un autre que lui Je dis des mots Parce que des mots Il y en a tant Qu'il y en a trop C'est fou ce que je peux t'aimer Ce que je peux t'aimer des fois Des fois je voudrais crier Car j'ai jamais aimé Jamais aimé comme ça Ça je peux le jurer Si jamais la 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 C'est sûr que la 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 Mon amour Mon amour Au fond ce n'est pas toi Comme ce n'est même pas moi Qui dit ce mot d'amour Car chaque fois ma voix Ta voix et notre voix C'est la voix de l'amour Qui dit des mots Encore des mots Des jours de moi Les mots d'amour C'est fou ce que je peux t'aimer Mon amour, mon amour Si jamais tu partais C'est fou ce que je peux t'aimer C'est ce que je peux t'aimer D'amour C'est fou ce que je peux t'aimer Fui un poco lejos En 1940 Vamos a empezar por antes Edith Piaf Ya era famosa Tenía 25 años Y ya era muy famosa Estaba bastante consagrada Y los compositores venían A traerles canciones Para que ella interpretase Entonces uno de ellos Fue Mille Lemaire Pero ella no estaba de humor No tenía ganas Le dijo que no muchas veces Hasta que él insistió Y le dijo Tenés que atenderme Esta noche me voy Parto al frente Me voy a la guerra Esta canción es para vos Ella le dijo Pasá, tenés 5 minutos Ahí está el piano Y bueno, la escuchó Quedaron toda la noche cantándola Y a los dos días La estrenó Esta canción Cuenta la historia De una mujer Una prostituta Que después de su trabajo En las esquinas Se iba siempre A un antro Un lugar Donde tocaba su hombre Un acordeonista Que tocaba todas las noches Y ella embelesada Con su música Lo escuchaba Siempre Hasta que él Parte también Hacia la guerra Como soldado Y la historia Triste se la imaginará La vie de joie est belle Au coin de la rue là-bas Elle a une clientèle Que les remplissent en bas Quand son boulot s'achève Elle s'en va à son tour Chercher un peu de rêve Dans son bol de fubour Son homme est un artista C'est une drôle de pédica Un acordeonista Qui se joue la java Et le coup de la java Mais elle ne dédanse pas Elle ne regarde même pas la piste Et ses cieux amoureux Suivant le jeune nervo Et les doigts C'est que l'ongue de l'artiste Ça lui rende là-bas Par le bâtiment C'est une drôle de pédica C'est une drôle de pédica C'est une drôle de pédica Quand il reprendra la guerre Il prendra une maison Elle sera la cassière Et lui sera le patron Que la vie sera belle Ils seront de vrais pachas Et tous les soirs pour elle Elle jure à la java Elle écoute la java Que le froid ne t'a pas Elle revoit son acordeoniste Et ses cieux amoureux Suivant le jeune nervo Et les doigts Ce que l'ongue de l'artiste Ça lui rendra le beau Par le bâtiment Par le haut Elle envie de plaire C'est physique Toute son être tendue Son soufflé Suspendu C'est une vraie Tordue de la musique La fille de joie saut Au coin de la rouleva Les femmes que font la gueule Les hommes ne veulent pas Et tant pis si elle crève Son homme ne reviendra plus Au Dieu tous les beaux rêves Sa vie elle est foutue Pourtant ces jambes tristes Les mieux bruit bruit Où il y a un autre artiste Qui joue toute la nuit Elle écoute la java Elle entend la java Elle ferme les yeux Elle doit se connaître peut Ça lui rendra dans le beau Par le beau Par le À l'envie De quelle heure C'est physique Alors pour oublier Elle a mis A danser A tourner Au son de la musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bueno, pero es todo lo que vas a decir? Sí, Daniela, ¿tienes algo más para aportar? Interrúmpeme con libertad, con impertinencia. No, bueno, no sé si sabés cómo nació este tema. Yo no sé. Quiero decir, el tema es compuesto de letra y música por Edith Piaf, Pero no es eso lo que dicen los anales de la historia. Pues, bueno, la letra ella la escribió poéticamente en un bar, en una servilleta, como tiene que ser para él. Pero la música también la tenía en la cabeza y es esta que nosotros estamos cantando. Lo que pasa es que en esa época había que, el que quería firmar una canción tenía que estar inscrito en la Sociedad Francesa de Música. Por ejemplo, entonces ella no lo estaba. Entonces le pidió a la pianista Marguerite Monod, que era una pianista compositora que tocaba para ella durante 25 años estuvo con ella. Entonces, con muy mal tino, Marguerite le dijo, no me digas que vas a cantar esa pavada. Semejante pavada, le dijo. Y no firmó. Entonces ella fue hacia Richard Chauvinny, que era otro compositor, el cual le respondió, yo no firmo saucisson. Oh, la, la, saucisson quiere decir salchicha. Mon dieu, si queremos hacer una aproximación al español, podríamos decir que es, no firmo esta verdura, esta babarruchada, esta porquería prácticamente. Eso le dijo. Eso le dijo y no lo firmó. Así que ella siguió la peregrinación hasta Marcel Loguigny, que le dijo oui, oui. Y firmó. Y no se arrepintió porque es una de las canciones más grabadas y tocadas en el mundo de hace 50 años. Y ahí está el señor, muy feliz. Claro, con una cuenta en la sociedad francesa. Importantísima. On y va. On y va. Son retouche de l'homme a quien j'appartiene. Cuando tú me prendes en sus brazos, y me parles todo bien, yo veo la vida en rose. Y me dice des mots d'amour, des mots de todos los días y me hace algo. Y me dice que hay un mots de amor, des mots de todos los días y me hace algo. Y es entretrike mi corazón una parte de bienestar donde se conoce la causa. Es él para mí, él para mí, él en la vida. Él me lo dijo, me lo juré por la vida Y desde que yo lo perco, yo siento en mí mi corazón que va Y desde que yo lo perco, yo siento en mí mi corazón que va Y desde que yo lo perco, yo siento en mí mi corazón que va Rogers y Hart, dice Prévert et Cosma Que es una dupla muy prolífica que compuso un montón de canciones en francés Una de ellas, Les Feux Mortes Ah, hay suspiros de... Si recordara la época en que escuchaba Les Feux Mortes Bueno, te quiere decir las hojas secas para hacer una traducción más aproximativa ¿Algo que agregar? Esta canción también lo catapultó a la fama a Yves Montand, justamente Y algo que no se sabe mucho es que Edith Piaf también impulsó a muchos autores, a muchos cantantes Ella los encontraba por ahí y los llevaba hasta la fama Como ser Jacques Asnabour, Yves Montand, George Moustaki, etc. Y además esta canción se hizo famosa como estándar de Death, The Autumn Leaves Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Des jours heureux, Où nous étions amis Dans ce temps-là la vie était plus belle Et le soleil peu brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide l'oublie Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais C'est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais, moi je t'aimais Et nous vivions les deux ensemble Moi je t'aimais, toi tu m'aimais Mais la vie sépare ce qui s'aime Tout doucement, sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis Les pas des amants désunis Les �cakvies duiths Les pas des amants désunis Les пример règlements Les jaunes des vies Les de nombreuxチons Je vois vos cerets Les são mes quissons Les sombremets I used to hold Since you went away The night's growing Ocean I hear a winter sun But I miss you most of all My darling When I fall Don't leave star to fall Oh, I won't leave star to fall Oh, I will Each year When the night's growing All the love Is full of red But I miss you most of all My darling Les pas des amants des unis 1-0, 2-0, 2-4 Les pas des amants des unis Les pas des amants des unis Bueno, decía Boris Vian que Edith Piaf te haría llorar cantando la guía telefónica, por ejemplo Cet aire que me obsède jour y noche Cet aire no es nada de hoy Hoy, hoy, allí viene de tan lejos que me viene Trainada por cien mil músicos Un jour, cette terre me rendra folle Cent fois, j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parlait toujours avant moi Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup de souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre tout droit Et je traîne après moi comme une trône d'erreur Sur l'air qui s'étoupe par cœur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sous tes bras Et moi, je revois ce qui ressent Mes ventes en font votre tempo Je vois sans trépottes des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Et je t'aime dès 14 juillet Padam, padam, padam Tu es toujours comme je t'en rappelle Padam, padam, padam Tu fais-tu un voilà par paquet Et tout ça pour tomber Juste loin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez les chahuts qu'il me fait Comme si tout le monde passait Des filets Faut garder du chagrin pour après J'en ai dû d'un seul pêche Sur cette terre qui bat Qui bat comme un cœur de bois J'en ai dû seänger Aplausos 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 Uno de los temas recurrentes, además del amor, uno de los temas que aborda en sus letras, es Paris, la ciudad de Paris. Y los dos temas que vamos a hacer a continuación tienen en común que los dos contienen la letra Paris en su título y son como postales instantáneos de la calle de la ciudad que nombran monumentos que todos o muchos de ustedes conocerán como el Pont Bercy, Notre Dame, los marchandes de marron, Montparnasse, el Café du Dôme, la Place Vendôme, los Faubourgs, etc. ¡Voilà! ¡Vale, mi filla! Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Hélène est aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Des musiciens Quelques badoux puis des gens par milieux Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple prie de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois à Coventram Mais oui, Zapatam Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marolier L'espoir fleurit Au ciel de Paris Sous le ciel de Paris Les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour veuvoir des entre-eux Mais le ciel de Paris n'est jamais trop cruel Pour vous faire pardonner Il ouvre un arc-en-ciel L'espoir fleurit L'espoir fleurit L'espoir fleurit L'espoirme L'espoir fleurit ¡Gracias! 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 Bueno, verán, nuestro atuendo no es muy impertinente, ¿no? Es bastante sobrio. Es que también en este homenaje, lo homenajeamos a ella, que siempre se vistió de negro en sus conciertos. Dicen siempre el vestido negro, eso es el mismo, eso es mentira porque yo la vi en YouTube y tenía varios, pero sí siempre, siempre de negro. Wikipedia no decía lo mismo, nosotros nos basamos... Wikipedia miente. Como Wikipedia, por ejemplo. Pero miente, Internet o miente. Bueno, el siguiente tema de George Moustaki y Marquerie Monod es la siguiente postal. Una mujer sentada en la mesa de un bar. Un hombre radiante, exultante, pasa todos los días del brazo de una hermosa dama, elegante, distinguido, casi parece un rey. Ella lo mira desde su mesa. Un día pasa solo, está triste. Ella lo invita a sentarse para consolarlo y acaba por sacarle una sonrisa. ¡Ale, vené, mi loj! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuentan que un día Edith Piaf debía dar un concierto muy importante en Nueva York y ese mismo día se entera de la trágica muerte de su novio, de su amor, que era el boxeador Marcel Cerdon, que tuvo un accidente de avión en el que viajaba a encontrarse con ella. Ella, muy frente al dolor que sintió en ese momento, decidió salir a escena de todas formas, recibió una ovación multitudinaria y dijo, esta noche los aplausos no son para mí, son para él, y cantó el tema que se llama El himno al amor, que es la canción de amor por antonomasia, quería decir la palabra antonomasia porque me parece que es coqueta, y bueno, sin desvirtuar esta historia que es muy poética y con mucha carga, cantó esta canción que había escrito hace un mes atrás para él, para Marcel Cerdon, y se la dedicamos especialmente esta noche a Monsieur Carillo, Talina, ¿quién es para la? Bueno, va para ustedes especialmente dedicada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Basándose en sus propias palabras, ya que habían visto un reportaje en la televisión donde ella decía que si tuviera que volver a vivir su vida lo haría de la misma forma y que no se arrepentía de nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí lo oficial, ahora derrapa todo. Bueno, y fuera de programa. Bueno, ahora sí, llegó la hora entonces igualmente de presentarnos, ¿no? Porque estábamos ahí en el programa, pero más vale que en vivo lo hagamos. Bueno, voy a presentar en este instrumento que es el violonchelo, pero no es solo el violonchelo que toca Melina, porque a veces hace de contrabajo, de viola, de violín, de todos los instrumentos toca en todos los registros y más de muchos estilos. Entonces, en violonchelo tenemos a Melina Kirchiris. En piano, acordeón, arreglos, cerebro de todo esto. Dirección musical y dirección musical, la linda de Analia Rosenberg. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos la voz, la muchacha que toca el ukelele, como la han presentado aquí, con su voz, su impertinencia, su dominio a la perfección del idioma francés. Está aquí, a mi lado. Ella es Soledad Maciel. Y finalmente, en guitarra, voz celestial, piano, esperen que estoy un poco emocionada. Daniela Horowitz. Con la pertinente mademoiselle orchestra, la pertinente señorita orchestra. Questa. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí. Lo pedido es deuda. Lo prometido digo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!